¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy JM y hoy os traigo una carrera buenísima de GTA V en PlayStation 4 y se llama Ultimate Tornado. Es una carrera que me ha llamado muchísimo la atención en el social y bueno, pues me la he descargado y hoy voy a correrla con Vittorres. Como ya sabéis, es habitual que estemos corriendo, pues, Vittorres y yo, porque ya coincidimos muchísimo en el online de PlayStation. Así que, bueno, allá vamos. Parece que no es de los rápidos... ¡Uuuh! ¡Que me caigo! ¡Me caigo! Bueno, también os quería dar las gracias porque ya somos más de 5.000 personas en el canal y casi un millón de reproducciones, que la verdad es que es muchísimo, 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 la verdad. Bueno, ahora me voy a centrar más en lo que es en el tema del Tornado, a ver si no me caigo. Cuidado, cuidado. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Es complicado, ¿eh? Porque el coche está muy ladeado y ya sabéis que las rampas... Vale, aquí está el punto. ¡Perfecto! He pillado el punto, aunque voy segundo, ¿eh? Se me está escapando Vittorres, que va bastante, bastante fino. Vamos a apretarle. También os garantizo, bueno, os comento que yo no estoy acostumbrado a correr con el Centorno. Es uno de los coches, pues, que no tengo, lo que es decir, en el modo libre. Así que no tengo mucha práctica con los coches de, vamos a decir, de más nivel, más caballaje. Vale, vamos a pasar por aquí, por el puente. Parece que volvemos otra vez al Tornado. ¡Eh, que te he pillado, te he pillado, te he pillado! Estamos a la par. Vale, me he puesto primero, de momento. Vamos, vamos, parece que muy bien. Acelero, acelero. Vale, ¡perfecto! ¡Venga! Pues mira, parece que me ha salido bien, porque me he puesto en cabeza. Así que ahora voy a apretarle bien, y no voy a esperar ni un segundo. ¡Vamos! La carrera mola. Ese de Tornado está bien, aunque yo me esperaba que iba a ser un Tornado de más velocidad. Y vamos a tener que subir ahí a una velocidad bastante grande. Parece que volvemos otra vez hacia el Tornado. No, 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 vamos a saltar. ¡Uh! Saltamos por encima del Tornado. Lo habéis podido ver ahí un poquito con la cámara. Y parece que aquí está el final de la carrera. Bueno, no es una carrera bastante larga, pero es una carrera bastante chula. Podría haber puesto un par de vueltas, y bueno, no se me ha ocurrido poner dos vueltas, porque pensaba que iba a ser más larga. Pero la verdad es que ha sido muy chula la carrera. Vamos a ver, Vitorre. A ver si puedes. Es que es complicado, ¿eh? Parece fácil, pero no. Al final le he tenido que meter todo el gas, porque si no, se cae. Porque si no, te caes. La verdad es un poquito, un poquito complicado. Y bueno, chicos. Bueno, termino primero. Vamos a ver. Ha sido una carrera cortita, ya lo he dicho. Podría haber puesto un par de vueltas. Pero la verdad es que el mapa mola mucho. Para jugarlo con amigos y demás, está genial. Como siempre, el link de descarga lo tenéis en el apartado de información. Un saludo y nos vemos. Bueno, chicos. Ya sabéis que la otra carrera ha sido bastante corta. Y bueno, esta no tengo link para social. Para dejarlo para que podáis localizarla para correr. Voy a intentar localizar la carrera. Y como es de costumbre, como en la otra carrera, estoy corriendo con Vitorre. Y es una carrera que se llama Head Force. Lo que quiere decir Fuerzas Head. Así que mirad. Vale, aquí estoy viendo por qué se llama así. La Fuerza Head que vamos a hacer, que nos va a poner el coche lateral. Mirad, es como si fuera un tornado. Pero a vez de ir subiendo rápidamente, esto es Fuerza Head. Vale, lo he pillado muy bien. Mirad, mirad qué bloqueo ha pillado. Aquí, ¿dónde me manda? Perfecto, hemos caído perfecto. Muy buena. Saltamos por aquí arriba. Bien. Estoy viendo que hay una rampa ahí, pero no me fío. Voy a sortearlo bien, porque ya sabéis que si caemos en el agua, la liamos. Vamos. La verdad es que estas carreras están muy, muy curadas. Y la verdad es que me encanta el tema de las carreras. A ver, me parece que me voy a chocar con la valla. ¡Uy! Por nada, ¿eh? Ha sido centímetro. Me está sacando el circuito, lo que estoy viendo. Cuidado, 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 cuidado. Me paso, me paso, me paso. Vale. Pues parece que vamos por la montaña. Y la verdad es que... No sé, las personas que crean estas carreras, que están tan curradas, me parecen impresionantes porque me quedo pensando la cantidad de horas que se habrán tirado para crearlas. Y es que tienen que ser muchas, muchas horas aquí con el editor. Porque yo he intentado hacer algo y la verdad es que el editor de PlayStation 4 no es que digamos el mejor del mundo, ¿vale? Yo lo he estado haciendo algunas carreras y no sería capaz de hacer, pues, lo de las fuerzas que hay en esta carrera. O, por ejemplo, un tornado como en la carrera anterior. Sería imposible, yo no sería capaz de hacerlo. Vale, me parece que la he liado. Sí, la he liado. Bueno, no pasa nada. Vamos, reaparecemos rápidamente. Venga, ahora voy a girar un poquito a la derecha para entrar en la pista. Ahí. Vale. No ha sido muy limpio el salto, pero hemos entrado. Continúo diciendo que voy primero. No sé por dónde irá Pitorres ahora mismo, pero tiene que ir por ahí atrás. No tiene que ir tampoco muy lejos. Nos metemos en la pista central. Y si mal no recuerdo, hemos empezado en la pista central. Sí, hemos empezado justamente aquí, en este punto. Lo que quiere decir que ahora vamos a esta especie de fuerza G. Esto es lo que yo digo que yo no sería capaz de hacerlo. ¡Bú, a la primera! Apretamos, apretamos, apretamos. Venga, que me deje en el mismo sitio de antes. ¡Perfecto! Es que es perfecto. Vale, aquí la he liado. Bueno, chicos, os voy a decir también, voy a pasar por aquí. Os voy a decir también que, bueno, que ya sé que lo he dicho antes, pero muchas gracias por... Ya somos más de 5.000 personas en el canal. Y la verdad es que se agradece el tema de ver que el canal, pues, poco a poco va creciendo. Soy una persona muy agradecida porque sé que mi canal es uno de los muy pocos que todos los días tiene suscriptores. Que todos los días se está suscribiendo suscriptores. Y la verdad es que eso es una pasada porque estoy viendo muchísimos canales que, no sé, que se quedan como colapsados en una cantidad de suscriptores y no avanzan. Y este canal, pues, parece que va cada día un poquito más. También es verdad que estoy intentando traer dos carreras de GTA V. Estoy trayendo algún que otro truco. Estoy trayendo, pues, cosillas que son de interés. Luego también, pues, todo el tema de los gameplay variados que tengo. Desde el Eurotrune, a Need for Speed. La verdad es que subo muchísimo tipo de juegos. Y me hubiese gustado subir el juego este que ha salido de Zombies hace muy poquito. Pero, bueno, el dinero no me alcanza y no lo he podido traer al canal. Pero sí me hubiese gustado haberle jugado y haberle traído al canal. Seguramente más adelante es posible que sí lo juegue. Pero ya traerle al canal, pues, como que no, porque ya viene muy atrás. Se habrá visto ya muchos canales y demás. Y la verdad es que no me llamaría mucho la atención traerlo después de un tiempo. Así que, bueno, pues, dicho todo esto, lo único que os puedo decir es que estoy a puntito de terminar la carrera. Y me parece que le saco una vuelta de ventaja, si mal no me equivoco, a Ví Torres. Vamos a ver por dónde va. Vale, está justamente en el salto. Tiene que ir hacia la montaña y dar toda la vuelta y todo. Acabo de subir el nivel de la crew, nivel 26. Bueno, no sé para qué servirán los niveles de la crew, la verdad. No tengo ni idea, pero voy subiendo, poco a poco. Vamos, vamos, Ví Torres. Tres, dos, uno. Bueno, pues aquí se termina. Pues nada, chicos. La carrera está guapísima. Voy a intentar localizaros el link de esta carrera para que podáis jugarla. Porque es una carrera que, yo lo digo, que si te puedes juntar con 5, 6, 10 personas, esto es una locura. Porque intentar meter 10 personas en ese giro a derechas, tiene que ser flipante. Ok, GTA V, la nueva generación. Con JM Games, armando, atracando, robando, apaleando. Ese es el vándalo que escapa de la poli. Nadie le podrá parar, esta será su ciudad. Poco a poco crece la leyenda de este delincuente. Si la gente se la rima, él la liquidará. Nadie se salvará. Camina por las calles como un diablo. Si te cruzas con él, será mejor que corra. Para salvar tu vida, esa será tu perdición. Si te ha gustado el vídeo, bota like, suscríbete.